En la radio, llevamos 10 minutos preparados Qué lindo, qué gusto verlos Cómo lo pasaron el fin de semana Queremos que nos cuenten absolutamente todo Ya les vamos a preguntar a la Majo, a la Berta, a la Vena Cómo lo pasaron Pero comenzamos el capítulo de hoy Saludando a Ensure porque les tengo el mejor dato del verano En las redes sociales de Ensure Advance Tendrán todos los días excelentes actividades para que nos cuidemos Imagínense una clase de yoga en vivo, preparación física O consejos de ejercicio de kinesiología Imperdible Siga las redes de Ensure Chile para vivir un verano con fuerza Y cuidar nuestra salud Consulta con tu médico ¿Cómo estuvo el fin de semana, mis queridas? Meo, vamos a pasar lista Voy a dejar a la Majo al final Vena Yo estuve... Que está muy bonita Te ves muy bonita Está muy elegante Me gusta más como me veo en la cámara 2 Tan bonita Es que yo quería que esta parte del peinado quedara acá No, al revés Bueno, ya Lo pasé bien tranquilo Todo muy tranquilo Y estuvo marcado eso sí Porque me llamó como mucho la atención que se murió el papá del toro de Wall Street De nuevo La ubico tiempo Se murió Ya se murió el creador del toro de Wall Street Ya Entonces me llamó la atención porque ¿por qué la gente le tocaba las bolas al toro? Y me puse a pensar que hay N como ricos o cosas así porque porque tú en España también hay una parte que la gente se saca la foto agarrando las bolas Y en Italia Y en Italia... Me refiero a los testículos Walls Walls ¿Ya? ¿Ya? No Yo tampoco así que escríbanos Hashtag Compañía TV Más Venta ¿Cómo estuvo ese finde? Ahí está Mira, ahí está Hoy es como una tradición Es la que es genial, ¿no? Mira, tú se parece a ti La Claudia está tocando La Claudia está tocando Hoy hay un significado de detener eso Así como la gente que va a apuntar en el beso al pie Que hay el dedo Que es para volver Que además ese dedo debe tener cualquier comida ahora Porque todo mundo más Yo besaría un sapo contra el que aparezca mi príncipe azul ¿Sí? Sería eso Mira, la última semana estuvo la verdad muerto Muerto No, no, en broma Así estuvo entretenido Fui a la piscina Me consiguió una piscina Cociné como esclava egipcia Para mi hija Para su pareja Estuvo tranquilo en realidad Y, oye, ¿cacharon que parece que vamos a salir más tarde ahora? No, sí, no, sí Esto nos queda a partir del jueves hasta las 11 Debería haber sido hasta las 12, creo yo Claro que sí Para ir a servirte muy bien O sea, como que ya es bueno empezar a cuestionarse Si, qué tan efectivo es o no el toque queda O porque te gusta redondear Pero, no, no, no O para redondear dos No, no, no Pues yo cuando veo mi sueldo me pasa Y digo, pero ¿por qué no redondear para arriba? Te apoyo Me perturba el número en exacto Me perturba Yo estuve muy tranquila En mi casa cocine rico también Puras cosas que no gustan La Claudita ¿Puedo confesar cosas tuyas? Confieso La Claudita probó guayú Podría haber contado todo No, 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 no es Sí ¿Cómo está? No lo que digas Pero ve guayú Que es una carne Que tiene Que es muy cara Y que Hicimos una vaca ahí con el pollo Y todo Y dijimos ya Probemos el guayú Y debo reconocer que es exquisito Exquisito Yo lo conozco Yo lo conozco Tiene alta grasa Pero una grasita rica Y a la parrilla así Muy lento Quedó mortal Igual que nosotros Una grasita rica Harta grasita rica Y hoy día Los lunes son tan duros Chiquillos Que no les pasa Oye, el aseo profundo Te juro Hoy día Dije Tengo que limpiar la parrilla Toda la mañana Limpiando, limpiando Sacando grasa Porque no la limpiaba Hace como un mes y medio Y Me tocó planchado No me quedó Ni un calzoncillo Sin planchar Me tocó Limpiar de piso Aspiré Me encanta que ranches Sí Es súper vintage Sí Súper vintage Y nada Aquí estoy cansada Pero contenta de comenzar Esta nueva semana Y quería dejar al final A la Majo Porque nos llamó la atención Que en tu Instagram Subiste una especie de encuesta Que se le ha visto Harto famosillo Explícanos un poco De qué se trata esto Es un juego Un juego Del verdadero o falso Que la gente te va Haciendo preguntas Y tú contestas Si es verdadero o falso Eso más que todo Y la gente te manda Todas las preguntas Que quiere Claro Ahí te mandan Por ejemplo ahí ¿Sentías miedo De aparecer en la TV? Yo voy a colocar Verdadero o falso Pero no era ninguna De las dos alternativas Yo puse más que miedo Nunca me llamó la atención Aparecer en pantalla Que eso te lo conté Sí Varias veces Que yo siempre fui mujer De radio Entonces para mí Estar en tele Era como hacer radio Pero en televisión Entonces como que no fue Un temor Ni nada por el estilo Pero eso le contesté Ahí con la verdad Sí, pero es distinto Estar Digamos Trabajar con tu voz A trabajar con la imagen A pesar de que ahora En las radios En casi todo En Cachador Están con cámara Claro Pero sí Igual hay una diferencia Legítima La pregunta Que te hizo esa persona Exacto Ahí uno responde Por escrito Se siente una mil Mira la foto Verdadero Verdadero Una mujer independiente Muy bien Libre y feliz Porque eso significa mil No el otro significado Que le puedan dar No las cochinas No, no las cochinas Que aparecen en Google Cuando uno pone la palabra mil Mail Sí, exactamente Así que esa fue una De las respuestas Y es bien entretenido Porque te van haciendo Preguntas de todo tipo Y tú puedes responder También hablando Sí, claro No, es que es más O con video O con foto Mira esa Que la Claudia conserva Espesada a morir ¿Verdadero o falso? Es verdad Gritan todo Es verdad Todos dicen que es verdad Y yo puse Falso, falso, falso La mujer más dulce Generosa, simpática Y preocupada Y eso es verdad Exacto Y yo lo dijiste Sí, es un plomo Porque es mentira Es una pesada Porque es un amor Es mentira Porque hay que decir Las cosas por su nombre A ver esa Se llevan tan bien Como se ven Las mil Las cuatro Muy verdadero Lo pasamos bien En todo momento Y nos queremos mucho Y eso es verdad Así es Hay buena onda acá Hay buen ambiente Y nada Como todas Concentras también En guardar toda la energía Para dar lo mejor Y para poder acompañarlos En la tarde Nuestra editora Me sugirió Me dijo Hagamos este juego De la Majo Pero en vivo Ya Ya Entonces si ustedes Quieren hacer alguna pregunta Ya, pero pregunten Lo que quieran Pero que no sea todo Ese tema Pero pregunten Lo que quieran Al hashtag Compañía TV Más No te han pesado No te han pesado Arroba Mil Arroba Mil TV Más En Instagram También Y hashtag Compañía TV Más Y vamos respondiendo Entonces a poquitito En el transcurso del programa Nos vamos entreteniendo Oye, pero esa pregunta De que si nos llevábamos Bien las cuatro Tal como se ve en pantalla Me la hicieron varias veces Ya Y la respondí una sola vez Porque era la misma respuesta Siempre Y hay que interpretarlo O sea, nosotras de repente Se nos olvida Que estamos al aire Y conversamos lo mismo Nos reímos igual Estando acá En pauta En camarín En donde sea Pero ahora yo Claro que sí O sea Siempre yo La mensal Pero ya Bueno Porque cuando pasó eso Todo así Como Ay, la amistad Nosotras cuatro Nos somos amigas Aún No sé si los tenemos Más adelante Nos llevamos muy bien Como compañeras de trabajo Pero no somos amigas Ay, yo soy hermana De ella Eso sí Bueno Te ganaste el premiado Pero porque después dicen Ay, son amigas Todos para la tele No Uno tiene Y se lleva bien Con compañeros de trabajo Para que vamos a ser hipócritas Hay un cariño Hay un cariño Yo te tengo Bien ahí Y te digo una cosa Y es un tema Trabajar con amigos Si es complicado Porque cuando te peleas Pierdes la amistad Y eso es súper triste O lo que pasa mucho Con amigos Que yo Que pasa Que cuando trabajas Mucho después Te da la tabela El fin de semana Porque ella la viste Toda la semana Te aburrilla Te aburrilla Si el amigo Se repuso repetido Te salió Todos los cuentos Sí, te salió Imagínate yo Cuando me toca Año Nuevo Pascua con la Claudia Terrible Lo que sí Claro La Fran tiene razón Todavía no está eso Porque eso yo creo Que es un trabajo De tiempo De mucho tiempo Son muchos factores Pero cada día Y de química ¿De qué cosa? De química Y esa química Este cariño Yo siento que Va bien encaminado O sea Hay buena onda Hay buena onda Trabajar chiquillos Bueno Ese es un lujo Que uno se puede dar En un programa Como este Que trabaja con gente Buena onda Porque que fome Sería trabajar En un programa Donde te imponen Y te dicen Tú tienes que trabajar Con esta persona Con esta Y no de ni onda Exacto O te caen mal Fome Fome trabajar Con gente que te cae Pero la verdad Pero son todos muy amorosos En general Nos llevamos todos Pero la gente No tiene No todos se pueden dar El lujo de elegir Con quien quieren trabajar Y eso es un hecho Y mucha gente Trabaja con gente Que le cae pésimo Y tiene que bancársela Nomás ¿Cachai? Porque es parte del trabajo Este hace tedioso O sea Llega sin ganas A trabajar Queríamos que se quede Andrea Hoffman Hoy que nada Todo el fin de semana Todos los días Hoy día No sé Parece que algo pasó El fin de semana ¿Qué pasó el fin de semana? Estás peinadita Estás en cresta Con la piel Lozana Lozana Te brilla el pelo La cara Te brilla el pelo Es muy importante Todavía así Rubia Medio buena Te portaste mal Soy venena Te portaste mal No, no Lo que pasa es que Me llegó mi pedido Lorenzo y ponte Ay Estás estrenando Tenía nueva Estás estrenando Toda esta semana Y la otra Estás estrenando Vena no hubiese tenido Lorenzo y ponte Para la época Hace un año atrás Esta mujer Era candidata Reina al Festival De Viña del Mar Y hace un año atrás Estábamos en el Festival De Viña del Mar Que ahora es solo Un recuerdo Así es Solo un recuerdo Porque por primera vez No hay Festival De Viña del Mar Chiquilla ¿Qué les pasa con esto? ¿Lo han extrañado? Extrañan en la noche Así como prender la tele Y ver al artista Yo extraño un montón Y me encanta De chica me encantó el festival Siempre me gusta el festival Pero fíjate que goce bastante El festival que dieron Por nuestro canal El de Peña Flor Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Fíjate Me gustó Y se que pensé Cuando lo vi Porque además Están loco Ver cuando dice Bueno gracias Y nadie aplaude Porque chequea Como un silencio El animador animando Solo Pero la gente En la taza Lo va a subir Yo lo voy a hacer Reje Pero Canela dijo Algo también Súper importante Que era Que bueno Que se están dando Estas instancias Para gente Del mundo del espectáculo Artistas sobre todo Vuelvan a tener trabajo Vuelvan a tener el escenario Que los nutre tanto Ahí tenemos la ficha Con Luchito Lágrimas Desde el canal Te ve más Conserva y Sandoval Reyes al festival Oye a mi no me crece El pelo Pero si te pides Haciendo cosas En el pelo Te ves regia Tan bonita Te apuesta Mira Fue una bonita experiencia Uy Sáquen esa foto Está ya harto Más regia ahora Fíjate Fue una bonita experiencia Miren la vena Dirigiéndose La vena La vena Dirigiéndose al país Contá con la vena Dirigiéndose al país Está lindura Mira que tanta personalidad Calla Me quería morir Me quería matar Te lo juro Y íbamos como Llegamos en moto Y así como Ya yo mal Obvio no podía Andarme a subir a la moto Todo así Te ayudo Y yo no No me van a poder Y a todo eso Harto La reina La reina cambió Cantidad En unos años Cuando yo me acuerdo Cuando yo estuve En el festival Año 98 O sea 20 años atrás La reina Era una cantante Que venía de un país Que era como Buena moza O una cantante Por ahí Pero no era como Gua la reina ¿Cachai? Era más natural El año pasado tampoco De hecho Yo creo que fue Como que yo decía Cuando me entrevistaban Yo decía Bueno Es una forma De mostrar el nuevo Chile Que ahora todos Tenemos la oportunidad De ser reina Seamos como seamos Porque está linda Y saliste segunda ¿O no? Salí segunda Y yo hubiera ganado Si no fuera Porque La Rosita Piulat Estupenda Bonita Todo lo que queráis Pero tenían N periodistas ellos Y yo salí segunda Y le pisé Le pisé Y se lo cayó Los cayó Súper bien Los juanetes Le desaltan juanitas Y las bailarinas Se lo pisé Le soplé la oreja Oye Una amiga dijo Que tú bailabas Muy bien zapateo americano La Sole Roja Sí Me dijo ¿Qué? 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 La amiguita Era muy buena bailarina Y que bailaba muy bien El zapateo Una amiga de la Berta Con la que se juntó El fin de semana La Sole Roja Y le mandaba un beso gigante Era una de las bailarinas Top de la Karen Conol Y era mi maestra Mi profesora Cuando yo era chica Por eso te dijo Es Zapateo Te harto Es zapateo Era buena Y me hizo zapateo Pero una cosita poca No nos puedes dar Claudita Lo que pasa es que Tienes que tener zapatos Pero es que esto no suena Ando con zapatillas No importa El DJ Oso te pondrá DJ Oso Mira DJ Oso ¿Tienes música de tap? ¿Tienes zapatos de tap? Claro que sí Déjale Dice que seca Si tiene hasta las piernas Musculosas de bailarina La mujer Mirenla No No Qué plan ¿Qué más se hace? ¡Qué preciosa! Preciosa Dile a Andrea Hoffman Mejor que venga a bailar Oye Bailó Andreita bailó 17 17 Tiene un buen banco Bueno yo me acuerdo Que para el Festival de Viña Independiente Que tuve la posibilidad también De trabajar en el backstage Muchas veces Muchos años Que era heavy Con la Javiera Contador Nos tocaba Nos tocó Y con Comparini También me tocó Otro año Nos hablábamos inglés Con la Javiera Y era heavy Porque de repente Habían grupos varieté Que solo hablaban inglés No había traductor ¿Qué varieté? Varieté Como Magia Espectáculos como Visuales ¿Cachai? Impresionantes Y teníamos que entrevistarlo Y nos aprendíamos Las preguntas así como How you feel No sé qué Pero si la persona Nos respondía Yo armen y fresh ¿Otra cuestión? Ahí llegan Ahí quedamos Afortunadamente Siempre nos salió Impecable Y me pasa además Que el Festival de Viña Marcaba como El cierre del verano Es verdad Se terminaba el festival Y como que ya comenzaba el año Ya no tenía mucho sentido Seguir en vacaciones Sí Eso ahora ya no está Como que Bueno El inicio de las clases quizás El 1 de marzo Va a marcar un poco El comienzo de este año Tan raro ¿Cierto? Pero les quiero enseñar Esta maravilla natural Las acapareto Me perdonan No Es que hay algunas heladitas Y otra a temperatura ambiente Esta es taladita Esta maravilla natural Se llama Siddhartha Y es la infusión perfecta Es una hermosa botella La probé Me volví fanática Chiquillos Es exquisita Me encanta tomar Todo el día Ay sí Porque se pasó Es sin azúcar Cero calorías Vegana Detox Antioxidante Y además Con vitamina C En una sola botella Tiene goji Ginseng Ten macha Ten verde Y jengibre Es que esas hierbas Son perfectas Para ayudar a activar Nuestra mente A acelerar el metabolismo Y eliminar líquidos En forma natural Métanse al Instagram Arroba Siddhartha Punto Chile Y solo por hoy Las compras Que ingresen la palabra MILS En la tienda online Obtienen Escuchen Un 35% De descuento En el total De la compra Ya lo saben A mantener Cuerpo y mente En forma Siddhartha La infusión Perfecta Voy a ver Si llegaron Algunas preguntas Ya para el juego Del verdadero y falso ¿Por qué te ríes de mí tú? ¿Por qué te ríes de mí? Me ríes de mí Porque lo pute ahí ¿Cachai? Siddhartha Siddhartha Claudia María Cuerpo y mente Siddhartha La infusión Perfecta Norma Planita Manda comerciales Manda comerciales Como locutora Pero como locutora Pero que diciendo Pero volvemos al Como voce no Como voce no Ya ¿Qué hora es? Espérate, espérate, espérate No vamos a tardar Miren, sale 19 horas con 31 minutos Ya estamos de vuelta En TV Más Esto es Milf Espérale Aquí ya estamos de regreso ¿Ah? ¿No te ha dicho nada? Te apuesto que te quiere la gente 19 con 38 minutos Seguimos en vivo y en directo Este día lunes Comenzando una nueva semana En mil ¿Qué? Quiero más de este 2021 Quiero más emociones ¿En serio? ¿Más verano? Más vacaciones Necesitamos más WOM Esa era Es que el nuevo plan Tiene mucho Pero mucho más Pórtate al nuevo plan De 11.990 Con gigas Libres por un año En red 4G Si ya eres WOM Mejoramos tu plan WOM Nadie te da más Gracias WOM Por estar con nosotros Estábamos riéndonos Entre otras cosas Porque la gente Le gustó todo el juego Me da risa Porque siento que Como se acuerdan Del happening Cuando Canitro pedía El minuto de confianza Don Pío Este es como El minuto de confianza Para que hagan las preguntas Que quieran Las preguntas Que hacían María Claudia Inspi Dani Yo voy a leer las de Twitter No sé que alguien Agarre las de Instagram Aquí tenemos Instagram Juego verdadero o falso Claudia ¿Sigues en contacto Con alguna de las dos personas Que dejaron MIF El año pasado? Uuuu No Raro Cero contacto Ni uno Marquetero 8 Vena ¿Te gustaba el abuelito Del Mercedes Con el equipo Lo liaste? Di la verdad La verdad Sí Vamos pimponeando ¿Quién tiene otra? A ver O voy yo Dice acá A-i Dice ¿Les gusta arreglarse Para el programa? Obvio Hay unas para tirar A pantalla también Digamos la verdad ¿Les gusta arreglarse Para venir a hacer el programa? Es que yo si no me arreglar No podría salir aquí Sería horrenda Tengo que arreglarme Más que gustar Creo que hay que hacer Sí Pero está preguntando Si nos gusta Igual es la Tero A mí me carga Yo por mi ventrilla Sería la vieja vena De harapo Sí Ya le voy a dar No y la peor Es la de maquillar No Es la de maquillar La de maquillar la noche Como cuando tú vives El calzaje ¿Qué te vas a poner? No Y cuando te dicen Y cuando te dicen No Te verías mejor con esto O con este otro color O con este color Supera lo difícil Que es vestirse todos los días Que uno hace su mejor esfuerzo En el fondo Y peinarte todos los días Maquillarte todos los días Pero uno aprende Con los años Uno va aprendiendo Yo me acuerdo Que antes me dejé un marracho Cuando era bien joven Y uno como que Van adorando La televisión también Tanta vestuarista Que ha pasado uno Sí Yo voy a ver lo bueno Y ahora me arreglo rápido Como me maquillo sola Y me peino sola No Seca Me visto sola Este seca Se viste y se peina Veinte minutos Listo Plaf Nosotras no Es que yo te juro Que te admiro Porque yo Podría maquillarme Pero peinarme Ni no Y la rueda se peina sola Sí Hasta acá Tampoco se hace No Tampoco La toca La toca Tampoco 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 Plancha el pelo Oye mira Marquetero dice Verdadero o falso Veina Ya no sales A alimentar perros Verdadero Ya no salgo Porque no está la manada ¿Qué pasó con esos perritos? Mira Unos están en un refugio Otros están en el cerro Que bajan cada cierto tiempo Ayer andaban cuatro Pero no Ya no viven ahí Hasta que lograron Echarlo En los vecinos Florencia dice Hola hermosas La Claudia Es mayor que la Fran Falso Falso Mira mi amor Yo he llevado Peor vida Que esta mujer Por eso me dejo Demacrada A ver ahí Pero la verdad Hay gente que no entiende Que se enoja conmigo No quiere decir Que ellas tienen un leseo Como se dice Ellas se molestan Y se ríen Y después se enojan Pero es una relación Muy simpática Porque a veces la gente Cree que realmente Tiene que llorar Es que también hay una cosa Súper Súper normal Que uno con el hermano O hermana Siempre tiene ese trato O sea la mayoría De las veces Como que es habitual Que uno tenga más confianza Que con las otras personas Renzo me trata bien No Si yo tuviese que retar Renzo me trata bien Si yo tuviese que retar A la Fran Sería diferente Por ejemplo Por su labor de productora Que hoy día Ha estado impecable O está reemplazando Es como la productora De Juan Se ha quejado todo el día Todo el día Pero ahí Yo ya me habría agarrado En serio con ella Está con doble turno Pero te tengo más ciencia Claudia cuídame Te cuido Cuídame Que no me vaya A este programa Oh Víctor Arevalo Verdadero o falso Claudia cuando hiciste El programa Video loco De Canal 13 Hubo onda con Jorge Zabaleta Dile la verdad rosta Dile la verdad rosta No hijito No hubo ni una O sea pero Me encanta Lo encuentro Rico entero Simpático O sea Tenemos mucho cariño Pero no Nunca pasó Absolutamente nada Oh No Oye La Maritere Fran Hay algo que te dé vergüenza Robar No sé por qué Soy sin vergüenza De verdad Un poco terrible Pero Oye Marquetero Dice verdadero o falso Berta 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 sigues haciendo El código Petacha Ahí me mataron Mira Estoy pasando Por un periodo De Rebeldía De rebeldía Ya Estoy rebelde Pero sigo con el código Vamos petacha Vamos que se puede Vamos que se puede Tu juguetito Dice Berta En el fondo Odias tu sección de cocina No 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 La amo Amo Dí la verdad Dí la verdad La verdad Que me gustaría Que me Que Que Supiéramos Todas mis recetas Y al final Yo con la Sama Tengo un propio canal Nuestro Nuestra receta Y hago su manualidad Eso Tiene que ser como Oye Si me compré Un aro de luz Hoy día Y parece que venía Justo Tuve que Un cacho De la productora Original De Goa Se fue de vacaciones Me enchufó un cacho Irradiado Y Lejos Y tuve que Y fui a un supermercado Que lo eché a pasar Y me compré un aro de luz Puta es falta una pieza Para eso Pero que Y ahora cachai El cacho De ir a A pedir la evolución El problema Que tienes tú Es que todo es un cacho Y eso Eso hay que cambiar Y lo abro Ya que ella hace público ¿Cómo es posible Que tiene que hacer Una diligencia Llevar una máquina A reparar Una máquina De la productora ¿Me vas a creer Que lleva legando De la semana pasada Yo le decía Alega por último El día Ese día que te toca Y no alegres Si es parte de tu trabajo Tienes que hacerlo Pero empezar A alegar Y eso Es algo que mucha gente Tiene Y que está mal Porque desaprovechan Tiempo En vez de estar buena onda Y el día que te toca La cuestión por último Ya ese día ¿Sabes qué pasa? Ya es una mierda Sabiendo que Yo tenía que ir a hacer esto 10 veces ¿Sabes qué es lo peor? Que ahí tú ya te predispones A que te va a salir todo mal Ya voy a que estamos Transparentando Y lo hizo Y fue súper peor Déjame Transparentar Ya eso sí Mira Pero le dije ¿Crees que valió la pena Todo lo que rabiaste Todo el fin de semana Y la semana pasada? Ah Sí me dijo Valió la pena Y le dije Entendido Pero mira Acá está tilca Pónganse en mi lugar No Fran ya para No lo es Aunque me despide Me está amenazando Y me dijo Para Este es un verdadero falso La productora me dice Ya tienes que llevar esta máquina Y así como Ya tiene que estar Justo esta semana Que se fue de vacaciones Ya Me dice Va a mantención Ya Y así como Está justo a la semana Que yo tengo que estar Ya va a mantención Ya está apagada Ya Pero mira Hay unos botones Que están malos Pero eso debe ir En la mantención Porque si cobran aparte Ahí tenés que ir a buscarla Y no arreglar O sea La máquina Como Obvio Que si hay botones malos No van a entrar en la mantención Porque me hacen ir a perder el tiempo Me hacen ir a perder el tiempo Tú como productora Tienes que optimizar Con tu mamá Con tu mamá Tienes que optimizar el tiempo Y que te hagan Te arreglen las teclas Y todo Y si ya está apagado Después quedará pendiente Pero tienes que solucionar Una productora Pero si el pollo alega Por si uno Ocupa confort En esa productora Imagínate arreglar teclas Una productora Es una solucionadora De problemas Es verdad Eso es el productor Que te digan Necesitamos esto Y te puedo recomendar Ah te callaron Es que ¿sabes qué? Llenaron mi paciencia Porque antes del estallido Era así como No tengo lápiz Párate a buscar un lápiz Si yo estoy ocupada Haciendo mis cosas de productora Entonces te voy a decir ¿Me estás diciendo a mí? Fíjate Tú te diste cuenta Que nosotras somos súper educadas Las nueve mil Somos súper educadas ¿Cierto? Sí Las gotas se tienden solitas Traemos nuestra agüita ¿Sabes qué? Porque te tengo que andar Recogiendo el lápiz Me voy a trabajar Con Fer Figueroa Que por último Me paga sueldo Y una pizza Toma cachito goma No tiene bueno Pero es que mira Ahí llegamos al punto Al meollo del asunto Cuando uno trabaja en algo Tiene que tener Deos para el piano Para ese algo Y tiene que gustarte O tenés que tener Ciertas características Una productora Es una mina O un hombre Que maneja muchos datos Contactos Entonces hay que producir esto Hay que conseguir Una rama Envejecida Un árbol Una flor Y dice Vamos a llamar a Caca Además es una persona Con muy buena voluntad Porque toda su producción En este caso Nosotros y todo el equipo Tiene que estar bien atendido No nos puede faltar nada Y todo es para ayer Y esta tiene La peor voluntad Entonces en los cinco minutos Te puse productora Tú me has hecho mucho daño Y aquí te presentarás A mi cuñada Mi cuñada Es súper buena Tráela No Tráela Es que no hace una película No cachaba yo No tampoco Y la razón es su hija Nació su hija Y dijo Con ningún motivo Me pierdo La crianza Qué linda que es De mi hija Y es el lujo Que se pueden dar Muchas mujeres No todas Pero muchas mujeres Tienen una buena situación Tienen una buena situación Económica Que además Deciden voluntariamente Hacerlo Porque lo conversamos En reunión de pauta Aterrizando el tema Así como a nosotras A Chile Y la Berta decía Que en algún minuto Tú quisiste ser Una mantenida de Daniel Y lo fui Suena feo la palabra Mantenida Pero dejar de trabajar Para dedicarte Al cuidado de tu hijo Sí Pero todo tiene su límite Porque uno al principio Sí, qué rico Estar en la casa Todo el día Con la guagua Hasta que llega un punto En que uno también Necesita ser alguien Una persona independiente Esa guagua De ese niño De tu pareja Uno necesita como Es más que nada Por autoestima Que uno necesita trabajar Ahora puede estar Ya siete años Sin trabajar Va a estar feliz Pero ya te veo Camerón, amiga En siete años más Sin hacer nada Más que cuidar a tu hijo Te vas a aburrir Porque tú eres un artista Vas a querer trabajar En algún momento Yo es lo que pienso Mi experiencia de mantenida Fue súper rico un tiempo Pero después fue como Puch, igual me sentía ¿No era incómodo Pedirle a mi nota a Daniel? Sí, es incómodo O sea Él es muy generoso Así que no era tan incómodo Pero yo me sentía incómoda Sin tener mi plata Sin tener mis trabajos ¿Cachai? Y también pasó por un momento Que yo me relajé heavy Que no estaba ni ahí Con hacerlo Pero después no Es que todo cansa Al final Es súper loco Porque suena maravilloso Pero no, no es tanto Como decir Mi pareja me va a pagar todo Y yo voy a hacer lo que yo quiera En el fondo Que cuidar a los niños Y tener un río Cocinar Cocinar Y todo Estar con ellos Soy independiente Porque me gusta comprarme Mi suba ¿Te gusta comprarte tu suba ¿Te gusta comprarte tu suba? De niño de papel No, me pasó que en el 2020 A nosotros con la pandemia Se nos cayó la obra de teatro Que teníamos con las otras mil Definitivamente de hacer la obra De manera presencial Y todavía no se barajaba Ni siquiera la posibilidad De hacerla Y yo Ya tenía mi programa Pero no me bastaba ¿Cachai? Y dije Yo necesito armar otra cosa Y coincidió Esa etapa De la inquietud De querer hacer más cosas Con el miedo Y la angustia Que sentía De saber Que tenía casi 47 años Y que no me cuidaba nada Chiquillo Verdadero, falso Nunca me he cuidado Ni una cuestión Soy una rata Así De verdad Todas mis pares Toda mi gente Siempre Todas las minas Con las que uno conversa Dicen Sí, yo tomo Las gañas de Cocodrilo Todo el mundo toma algo ¿No? Para cuidarse Para verse más bonita Para estar más sana Y yo no tomaba nada Y llamaba y llamaba Amigos Y me decían Toma vitamina C Para la pandemia Un gramo por lo menos Toma zinc Y dije No Vamos a tener que estudiar Un poco el tema Las vitaminas Paremos esto Llegó el momento de cuidarse Y así es como nace Subavit Chiquillos Y les cuento algo Que se los juro Se los juro que es verdad Este fin de semana El pollo ha tenido En el achaque Bueno El año pasado Nos reíamos de él De su artritis Y artrosis Y puro achaque De viejo Mierda Me van a creer Que este fin de semana Me dice ¿Te digo algo? ¿Qué? Oye que me siento bien Hace tiempo ya Llevo un par de meses Sintiéndome súper bien Y como con más energía ¿Verdad? Sí Y me dijo Yo creo que es Subavit ¡Ah! Le dije ¿Viste? Y así me lo ha comentado Un montón de gente Y me encanta De verdad que me llena De orgullo Y de satisfacción De saber Que esto funciona bien Que le está haciendo bien Que está aliviando A muchas personas Porque este es un suplemento Para gente que no se alimenta Tan bien Que no toma los 20 minutos Solo al día Para obtener la vitamina D Que no come todas las frutas Y todas las verduras Entonces en general Para todos los que somos gozadores Y no pescamos tanto El tema de la dieta equilibrada Para eso está Subavit Son vitaminas Y minerales Tiene Maki Tiene Conzima Q10 Tiene colágeno hidrolisado Tiene zinc Y tiene vitamina D Ayuda a prevenir Enfermedades Te ayuda con los huesos Con las uñas Con el pelo Con la piel Y chiquilla La piel Deja de producir colágeno En nuestro cuerpo A cierta edad Necesitamos entonces Meter colágeno hidrolisado Para que no se nos caiga En la cara Pero lo más importante Mira porque esto Tiene harto de beauty también Pero a mí lo que más me gusta Y de verdad Si le soy honesta ¿Cuál es el corazón De Subavit? Para mí es fortalecer El sistema inmune Sentirme tranquila Sentirme segura Que no va a ser tan fácil Que te agarra una enfermedad Y te de vuelta en el fondo Que está ahí Con tus defensas Bien, con un buen sistema Inmune preparado Fortalecido Subavit son dos cápsulas diarias Para hombres Para mujeres Y solo lo puedes comprar En su página Que es www.subavit.com Te repito www.subavit.com Siempre les digo Como dato Pueden probar con un frasco Pero hay promociones Súper buenas Porque esto El efecto no se ve Como al tiro Que me tomé La Subavit Y al día Bueno, tú tuviste Algunos cambios rápidos Yo al tiro Pero en general Esto es todo un proceso Hay packs súper convenientes De 3, de 6 y de 12 Esto tiene un envío Una empresa externa Que despacha Por lo tanto Se toma un tiempo Así que encárguenla con tiempo Te la recomiendo A ojos cerrados Subavit Me quiero Me cuido Ingresa ahora A www.subavit.com Vamos a seguir Ir a la vuelta De la pausa comercial Con los verdaderos y falsos Para que hagan sus preguntas Y comenten Volvemos al tiro La Subavit Nuestra fe Nuestra fe Creó Master Mamá Una comunidad Para que compartamos Experiencias con otras mamás Y donde además Podremos aprender De todos los temas Que nos interesan Porque tiene una academia Con más de 100 módulos Sobre maternidad Validados por expertos Donde incluso Ganaremos aprendiendo Así es que Ahora podemos Convertirnos en Master Mamá Inscríbete en Mastermamá Punto com Todo eso Gracias a Similac Seguimos disfrutando Y gozando Las preguntas Que nos hacen A partir del verdadero Y falso Que hizo la Majo En su Instagram Que la Berta Ha matado Y mira Me acabo de meter Al Instagram de mí Y para que Cache la chiquilla Es que para nosotros La primera que sale En la foto Esto es como en Mecano La que bailaba En primera fila Y aquí la que sale En la primera foto Esa la lleva Esa la lleva Es María Berta La Berta está puesta Y unos buenos comentarios Así que hay que tratar De que salga fea En la foto Para ganar Entonces ahí No canchaba eso Que es importante En qué orden Te suben en la foto En el canal ¿Qué orden? ¿Qué orden? A ver Yo he sido la cuarta Muchas veces Pero hoy día fui la primera Desde las fotos Que me tomaron Busquen preguntas Verdad y falsas Que la gente A mí me preguntaron Berta Si tú eres tan buena onda Y tan buen carácter ¿Cómo te ves? Eso me preguntó alguien Si yo tengo tan buen carácter ¿Cómo me veo? Ya Le voy a decir la verdad No No soy tan simpática No sea así Soy muy simpática Y todo Pero tengo mi carácter Soy medio mal genio De repente Pero generalmente Que pera no te voy a decir Pero uno se les quita Con la familia Te has dado cuenta Entonces Pobre Daniel Que agarra todas mis malas bondas Cuando me estoy medio mal genio No te conocemos No te conocemos la faceta mal genio No Pero no es tan terrible Imagínate Yo soy como Como que Exploto y chao Se acabó Se acaba Ya no Es rencorosa No para nada No para nada No puedo estar días peleando A ver qué dice la gente En las redes Dani Es verdad Claudia Que no tienes ayuda en tu casa Y tienes que cocinar Planchar Hacer aseo Y además El programa de televisión Sí Verdadero Verdadero No tengo ningún tipo de ayuda En mi casa Y los lunes y martes Son feroces Porque son días Y ya Porque además soy maniática ¿Caché? Por último Uno dice Bueno Le da lo mismo No Me gusta que la cuestión Bien limpia Entonces agarro mis guantes Mi moño y todo Y empiezo Mierda limpiar Y amarrer Oye Sudo la gota gorda Hoy día te juro que está Sudada como caballo vendido Pero me juro Entera Porque me tocó trapear todo Aspirar todo Vivo en un departamento Y limpiar Se me dio vuelta una copa de vino El fin de semana en la terraza Tinto Sí Tinto Así que tuve que trapear todo Limpiar Entre medio Estoy en eso Aslan mi perro Lo odio A ratos Que lo quiero Que pesado que es Limpio Y dejo todo así Pero miro hacia el piso Soplado Y pasa Y me deja las huellas marcar Lávale las patas Me pasa lo mismo cuando yo riego Se me envía que tengo perro Riego Y el perro entra con las patas Con barra Ahí está Bueno Entre medio cocino Entre medio estoy planchando Y estoy ahí con el Por suerte el teléfono Tiene alta voz Entonces puedo estar Trabajando simultáneamente Y haciendo un montón de cosas O sea Y María Chapito Te gusta Pero sí Pero no me quejo ¿Y saben qué? Y hay días que obviamente Que no tengo ganas De hacer la seo ni nada Y lo entiendo así Y yo sé que le pasa a mucha gente Pero hay días En que digo Que no tengo tantas ganas Y digo Hagámoslo en buena onda Y hagámoslo bien ¿Cachai? Porque me gusta hacer bien La cama Me gusta que esté bien El baño Que esté bien Todo Que esté limpio No hay nada más agradable Encuentro yo Que el baño No hay que una casa Limpia Ordenada Para mí es importante Eso Lo hago por mí Y lo hago por mi familia también Lo hago con mucho gusto Disfruto de las labores domésticas Yo también Fíjate Disfruto de las labores domésticas Me he acostumbrado mucho Me encanta hacer mi baño con cloro Porque quiero que nadie lo hace mejor que yo Ay, viste que uno tiene sus cosas Yo tuve Sería capaz Porque tú como esos programas De los fanáticos de limpieza Que son capaces De meter su mano al water Y sacarla Sí, soy capaz Pero por ejemplo Igual tengo ya Te conté que está Te limpio Los modelos de cocina Todos, todos, todos Y hay como el manquito rotador Como que Falló Tenemos a Magic Bot Berta ¿La pasas mejor en Mils? No, aquí hay pregunta con tensión Esta es una pregunta tensa Berta ¿La pasas mejor en las Mils? ¿O con las reinas de la noche? Ay, la pregunta difícil Majo, tienes una linda voz Dice además Mira Muchas gracias Les digo la verdad La paso bien en las dos partes Pero Debo confesar que A veces llego un poco cansada Con mis reinas de la noche Llegas cansada Claro Entonces tengo que como que Reactivarme ¿Me entiendes tú? Pero ahí están las chiquillas Las quiero Ahí están las Las viejujas Son años Son años de circo Son años de circo Y de las reinas de la noche Preguntémosle nosotras también Mírala ¿Cuál eres más amiga O tenés más cercanía? Mira, cuando éramos más chicas Con la aranza Porque éramos más parecidas Nos reímos de las mismas cosas Con los años Finalmente la pancha Se hizo más amiga La pancha y Merino Son amigas de verdad Sí Sí, nos juntamos Se visitan Con la pancha Como quieren Pasado fiestas juntas Cumpleaños Esas cosas así Con todas Nos queremos mucho La Ale Un amor también Pero la más cercana Siento yo en este momento La pancha ¿De qué se ríe la aranza? Ponte Es un negro Es que no la cacho Nos reímos de los demás ¿En serio? Perdón Somos un poco así Nos reímos un poco de ellos Yo pensaba que ella era como Gansa Como que me quedé con el personaje De Adrenalina No, no Es Malula Es Malula Sí, es Malula como yo también No, oye Cuentos secos Y además entiendo que además dirige y todo Es grosa actriz Sí Una bacana Y directora Ya, la cosa Las tres las adoro las cinco Cada una en su estilo Cada una en su estilo Muy bien Vamos con otra Noticia que queremos comentar Con todos ustedes Noticias que Algunas trascendentes Y otras que dan lo mismo Pero que dan tema Porque una pareja Fíjense que para celebrar El día de San Valentín Encontró nada mejor Fíjate que encadenarse Los dos Y se pusieron una esposa Para demostrar su amor Y para batir un récord Entonces durante tres meses Tienen que hacer todo juntos ¿Cachai lo que puede ser? Estar así Yo creo que ya se debe Peleado Yo ya me he peleado O sea, es muy heavy Porque uno Si lo piensa No sé ¿Cómo es cuando tú Ir al baño Con tu pareja? Que la hace La peor parte Sacarte los mocos Depilarte No sé Cualquier cosa de ese tipo Pero con piense Debe ser complicado Estar así Pegado a otra persona Y no lo pueden Y si se arrepienten Como que tiene que ir Un cerrají No sé ¿Qué hicieron con la llave? Pero Es fome Porque uno necesita También sus espacios Solo Por mucho Que estoy enamorada Porque cuando uno Parte los pololeos Debe estar todo el día Todo el día Con el pololo Como la pandemia Eso decanta ¿Habrá dinero de por medio? Debe haber Me imagino yo Porque haber es un récord Sí, pues debe ser Tres meses Tienen que lograr Ese récord Qué difícil ¿Hay alguna cosa Que a ustedes les gusta Hacer sola Y que no esté la pareja Por nada del mundo? Todo Teatrón Todo Ver televisión Sola Tener el control Sola Igual nosotros Con Daniel Somos súper distintos Entonces la casa Como que cada uno Tiene su mundo Yo soy muy de ver televisión Y mi cama La tele La cuestión Yo mando ahí Y Daniel En su escritorio Su computador Sus libros Igual no estamos Todo el día juntos Si no nos agotaría Sí Hoy en un verdadero Falso creo Me preguntaban ¿Cuándo un novio? Algo así Y la verdad que no No necesito ahora Una pareja Porque no me gusta Compartir mi tiempo O sea Para que me pase eso De yo querer Compartir con alguien Mis días Mi rutina Tiene que ser Una persona súper especial Que sea muy partner Conmigo Y de verdad Yo lo digo abiertamente Como que En términos de caracteres He tenido varios Encontrones Con los Muchachos Aquellos que han estado Conmigo Sí Prefiero estar sola No te pasa Yo me encadenaría A un hombre No A un hombre No ¿Qué cosa Clavita? Ya se quedó ahí, po. Se quedó vacía, vacía. No, yo no me veo viviendo con alguien. ¿No? No, nunca. No. Mira, te vamos a recordar, vamos a guardar este pez en el oro. Cuando la veamos casándose en el campo de blanco con los... No, no ha llegado el hombre que me mueva por completo. No ha llegado todavía, pero no digas, nunca llegará. Yo quedaría por ver si no decreté. 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 Hoy, un fin de semana, ando hinchadita. Sí. Tuve problemas, me acordé. Gracias, me acordé. Y aquí ya tengo lo terrible de compartir el control remoto. Cuando me gané el premio, nadie me cambia la tele y me pone el colo-colo. No. Me gané el premio y no me pude ver. Ahí te dejé las veces inflado para echarlo. Ahí lo dejé. Ahí me desquité, me vengué. Todos, todos, todos nos hinchamos. Y para que no te pasen lo que es normal que pase, toma Flapex E. Ayuda a aliviar las molestias de la flatulencia intestinal. Fórmula única. Con simeticona y enzimas digestivas. Encuentra Flapex E en todas las farmacias del país. ¿Ven a estarías dispuesta que tu pareja tome Flapex E y estén viendo tele? ¿Se desinfló? Sí. Yo le respondo. ¿Está ahí desinflado? Ah, no. Todo lo haría un juego. Todo lo haría, partícipe de todas mis cosas. Yo feliz me encadeno. Ella está buscando pinche a alguien que quiere encadenarse. Pero alguien también especial, pero no cualquier... No cualquier pastel. Sí. Vamos a seguir revisando las preguntas que nos hacen llegar a nuestro Twitter, que es hashtag compañía TV Más. Y a nuestro Instagram, que es... Arroba Mils. TV Más. Volvemos al tiro, estamos en vivo y en directo. 20 con 13. Lo voy a elegir, lo voy a elegir. Como locutora, como locutora, como locutora, como locutora, Frank. No puede. Ya, más cuantos años. ¿Quieres? Provócame, mujer. Provócame, provócame. Con toda la buena onda, la buena vívera, estamos acá en vivo y en directo haciendo nuestro programa, las MIP, cuando son las 20 con 20. Un saludo a DJ Yoso, que está reemplazando a Panchito, que sigue de vacaciones. Este sí. Otro no. Este sí. Lindo, no, el Panchito que descanse, lo queremos. Chiquillos. No va a correr el programa sin... La mejor forma de estar preparado contra las infecciones virales es la prevención. Protege a tu familia con BioReform de NOV. Laboratorios, un medicamento que ayuda a combatir infecciones virales como estados gripales con su fórmula de origen natural en comprimidos sublinguales. BioReform es apto para todas las edades, ideal para cuidar a toda tu familia. Encuentra BioReform en todas las farmacias NOV del país y venta web con despacho a domicilio. Ahí está para que reconozcan y sepan entonces cuando lo vean ahí en la vitrina en la farmacia NOV. BioReform. Ya, sigamos divirtiéndonos con nuestro público hermoso y lindo. A mí me preguntaron algo. A ver, a ver. Me preguntaron si yo me pongo... Me he enojado con Daniel por algunas rutinas de Yerko. Y sí, me he enojado con él. En serio. Cuando ha sido con alto respeto con mujeres. O cuando algo que no me gusta se lo he dicho. Le llega. Le digo, pero me pesca N. Me pesca mucho, pero le digo, lo reto. Porque igual es heavy, porque igual Daniel con su personaje es Yerko. Sí, a veces hiere sentimientos de las personas. Y ha sido un tema nacional. Sí, lo he retado mil veces, pero él siempre se escuda en que Jorge y yo, los dos juntos, son como un oso a la cabeza. Pero igual yo lo he retado y a veces, igual él se ha dado cuenta de los errores que ha cometido. Como por ejemplo, cuando habló mal de Calama, él se arrepintió, hizo un mea culpa. Ha hecho varios mea culpa. Lo que pasa es que a lo mejor la gente no sabe. Pero si yo lo reto para que se... Y yo te paso, ponte en tu bus, porque él trabajaba en Viva en Luna, ¿no? No, en Vértigo. Vértigo. En Vértigo. Trabajaba en Vértigo y a Vértigo iban N. actores y actrices invitados. Y uno sabía que tenía que estar para el chuleteo desde ayer, como era parte del juego. No te pasaba que alguien no me diga, ¿y quién? Da lo mismo. Que te decían, puta, a ver, te dile a Daniel que no me voy a... Miles de personas, amiga, olvídate, sobre todo los actores que son los que a mí no les gusta que lo jueguen. Entonces yo sí le decía, por favor, no molestí a este actor que es mi amigo, no, no, a esta amiga. Mil veces tuve que salvar a mis amigos actores del desgraciado de Jerko. ¿Pescaba o no pescaba? Mira, a veces sí, a veces pescaba. Oye, yo lo veía en Camarín, de que estuve un tiempo en el último vértigo. Y estaban llegando ahí todos los invitados, había una especie así como de un cóctel y todo, muy estelar todo. Y todos decían, oh, estoy nerviosa, sobre todo con Jerko. Decían así como, qué mira vestido. Era lo que más te daba miedo en el programa, era porque es Fabián. Más que por las preguntas. Más que por las preguntas del pueblo. Era la obligación de que el ayuntamiento te dijera, no sé. Porque una vez yo fui a vivir el lunes, cuando él empezó. Ya. Entonces, bueno, a todo el mundo y dice, ¿y esta? No, 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 nada. Esta no la conozco, chau. Y esta, ¿quién no la conozco, chau? Y te juro que yo, sabiendo que era mi pareja, igual me sentí como maricón. ¿Por qué no me diste a Polina, de Genesiaca, esas cosas que le decía a otras? Hermenéutica. Y ¿sabes quién nos ve siempre que trabajó en Vértigo? Marcelo Rejuela. Ay, Marcelito, Marcelito. Siempre nos ve así que le mando un Vértigo. Ese sí que es productor. De verdad. Sí, sí. Es broma de esa. Verdadero, falso. Fran, Mario, tu ex, ¿te persigue y no puede olvidarte? Dile la verdad, Rosa. Dile la verdad, Rosa. Falso, con Mario, soy amigo. A mí, a ti. Gus, hace un tiempo hablé con una persona que trabajó en Gemelas. ¿Ese Gus? Y me contó que lejos la más simpática del elenco era Berta Lazana. Miren. Ay, tan bonita. Tan simpática que es mi simpatía. Tuna punta, Claudia, no tengo ni simpatía. Oriana dice, Claudia, ¿discutes mucho con el pollo? No. Exacto. No es broma. Hay que no peleamos nunca, Oriana. Nunca. Y no es que me... Nos llevamos súper bien, pues, y nos conocemos, nos respetamos. El pollo, ven, falso, ven, el pollo y la clave son más retrasos. Verdadero. Verdadero. Yo no puedo mentirle al público. O sea, mentiroso. Quiero hacer una aclaración. Si peleamos, o sea, si discutimos, pero siempre que discutimos, es por los hijos. Es el único motivo, ¿cachai? No por carácter, no es... Mira, te voy a decir algo, Claudita. Hasta que yo empecé con David y nunca habíamos peleado. Hasta que nació Emiliano. Ahí empiezan las peleas sin querer los niños. No es que sean los culpables, pero uno tiene distintas decisiones de cómo ver la vida y cómo estuvimos frente a la vida. Claro. Y ahí nos encontrábamos, fíjate. Y también con el cansancio, como de ya, levántate tú, no, levántate tú, no, levántate tú. ¿También haces? Sí. La cosa es muy así. No, fuera broma, se pelea a N por los cinco. No, como dice la Berta, no es que sean culpables, pero siempre está como... Te dije que le dijeras que no. ¿Por qué tú lo retaste y no me deja retarlo a mí? Por ejemplo, peleamos por eso. Porque lo retaste muy fuerte, Daniel. Creo que fuiste muy pesado. No. Ah, tengo que cargar la trama. Es muy condescendiente y muy amorosa. Te dice, no, necesita más dureza. Sí. Pero ¿y por qué tengo que ser dura si no me naces ser dura? ¿Se duró todo? Claro. Y ahí, pero ese tipo de pelea. Esa es la pelea. Esa es la pelea, esa es la mocha. Ya vamos a seguir leyendo más cosas, pero antes quiero hablarles de Tonka, que está de vacaciones. Que hoy día caché que además la pobre es trending topic, pero no caché bien porque no lo tengo tan claro, pero no vamos a hablar de eso, sino que Tonka revela uno de sus principales secretos en la vida diaria. Y yo dije, quesita. Mirá que se ve linda. Dice, si estás cerca de un lugar en el que vives o trabajas y hay una plaza o un poco césped, aprovecha de sacarte los zapatos y tomar contacto directo con la tierra. Tiene varios beneficios. Hacer tierra. Se llama Grow Glim. Es un ejercicio español que significa hacer tierra. Ay, qué sé. Y que en el fondo, cuando tu cuerpo toma contacto, ya sea con la arena, con la tierra, con el pasto, parece que se produce algo especial, una energía o algo que te hace bien. ¿Alguna de ustedes, obviamente que ninguna practica esto así como tal? No, no sabía que tenía un nombre. Pero, ¿les pasa a ustedes andar a patapelar les hace bien? Sí. ¿Lo hacen? Yo lo hago a menudo, sí. Ando a patapelar casi todo el día. ¿En tu casa o en el jardín? No, en mi casa. ¿Adentro? El jardín tiene piedritas, no sé si sería tan cómodo, pero si también andado por ahí, un poco, sería como un poquito sacrificado. Sí, porque todo doloroso. No estaba pensando, pero ahora con el COVID tenés que tener cuidado donde pisáis, porque no podés ir a la plaza a patapelar, ¿no? Siempre hay que tener cuidado cuando pisáis. Siempre. Sí, siempre. Siempre, pero ¿han cachado que uno como mamá siempre a los hijos le dice, ponte zapato? Yo siempre, mi hijo, desde chico, ponte calcetines, ponte zapatillas. A mí no, fíjate. No, yo pasé, siempre lo he contado, en toda mi infancia, en el campo, en la orilla de Cinco, allá en el campo, en la sexta región, Valle de Golchagua, nos encantaba embarrarnos con mi hermano. Mi mamá, ella después perdió la pelea porque nos encantaba el barrio y terminábamos igual, todos cochinos. Y nos gustaban dar muchas patapelas. Me hacía heridas por las piedras y todo, pero era tan rico esta conexión, estar en la tierra, era algo que yo de verdad que no lo cambio, ni siquiera por los juegos ahora de Fortnite, no cambio mi infancia. De verdad que no la cambio. Claro, porque viviste además en un ambiente súper rico en el campo. Sí, es quesito. No hay contacto con la naturaleza. Y agradecida. Ay, de puta. Ay, yo soy de playa, me gusta la playa. Te gusta, pero la arena a veces está muy caliente. Está muy caliente. Oye, en cacho, no, pero es verdad. Oye, esa arena hirripeando que a veces uno tiene que correr, tirando la toalla, caminando con la toalla y tirando. Y en cacho, y ya si igual llego, ¡ay! Y no hay que ir. Yo me quejo tanto a veces, pues si es que tuviese que caminar, ponte tú, por tu jardín o por lugares que no están como tan piolas, y veo a veces en la noche supervivencia al desnudo. No sé si alguno de ustedes en la casa han visto ese programa. Que hay gente que está desnuda y que lo tiran, ponte tú, en Filipinas, en África, en distintas partes y tienen que sobrevivir completamente. Y sabés que para mí es un tema, siempre le miro las patas. Porque tienen que caminar por ramas, espinas, llenos de mosquitos y cuantos bicharracos y sin saber, y meterse a ríos y cosas. Y digo, yo por las patas te juro que más que por otras partes del cuerpo no podría. Encuentro que es super heavy. Sí, los bichos a mí es lo que me han hecho. ¿No le han salido hormigas y moscas en su casa ahora? Oye, sí. ¿Por qué se ríe? Oso pone risa, pero es que es verdad. ¿Qué pensás que están las hormigas? Oye, las hormigas están insoportables. Ya llegando a lugares que nunca habían llegado. ¿Cierto? Sienta que el mueble, arriba, arriba, arriba. Es mi cama. Sí, están atroces. El yo no como en la cama. ¿Y las moscas sobre todo después de la lluvia que hubo hace unas semanas? Oye, quizás yo vivo en un piso 5. Igual llegan las malditas moscas. Malditas arriba. Oye, ¿qué te pasa cuando te pega una mosca helada? Una mosca helada. Oye, una mosca helada y como que te choca. Ay, qué rabia. Ocarga las moscas heladas. Ya, no vamos a hablar de mosca en el próximo bloque. Vamos a seguir respondiendo a los verdaderos y falsos y comentando algunas noticias que nos parecen entretenidas. Volvemos al tiro. No se vayan. Junto a Luis Miguel, cuando eres chiquitito, estamos volviendo al aire. Las mil, las mujeres independientes, libres y felices, cuando son las 20 con 36. Hoy día es un día especial que a la gente le ha gustado y que han pedido. Ojalá todos los días pudiéramos jugar al verdadero y falso. Y que respondamos las preguntas que ustedes quieren hacernos. Como por ejemplo, dice Camila Cartes, guión bajo Cartes. ¿Es verdad que la Fran Conserva te dejó vacío el refrigerador durante tus vacaciones? Exacto. Es verdad. Si te comiste todo, o sea, te volteé la comida por día que tenías. O sea, pero había otra que quería. ¿Otra a mí? Maciel Montserrat. ¿Verdadero o falso para las cuatro? ¿Creen que el sexo es mejor ahora que estamos más maduras o cuando eran más jóvenes? Ahora. Ahora tengo sexo, entonces no sabe. Mira. Lamentablemente. No sé, no sé si decir esto. Dilo. Dilo. Es que la Berta... Era un poco más emocionante cuando yo era joven. Claro. Había más emoción. Ya. Pero ahora hay más... Más seguridad. Más eso. Antes había más pasión, más nervios, más vergüenza, más todo. Más seguridad hay que hacer. Y como que cómo lo voy a hacer, se lo hacía mal, bien, ¿no? ¿Y sabes lo que te gusta? Yo me sentía súper insegura en esos ámbitos, po. Pero con los años, agarra papas, se cree un poco más. Ah, y sabes lo que te gusta y lo pides también. Ahora, control. Yo fíjate que intentaba que era como... Yo siempre cuento a las mujeres. Ya ahí la vida se encarga de que sea así nomás. Cuando yo veía a las mujeres que decían, no, y los 40 son la mejor edad. Yo decía, no, porque tenés 40. Yo con 18, por ejemplo, decía, típico la vieja de 40 que dice que la mejor edad que está plena. Había escuchado también que el sexo se disfrutaba más en esta etapa, digamos, sobre los 40. Y también yo decía, mire que se va a disfrutar más. Y ahora que tengo 47, oye, y es el hermano. Pero hermano Renzo está viendo el programa. Exacto. Las viejas, porque en aquella época, supuestamente viejas, según yo, que tenía 18, tenían toda la razón. La vida, qué bueno eso, porque la vida en ese sentido, bien sabes, se va encargando de tirarte maní y cosas entretenidas para que cada etapa sea entretenida. Y aceptarnos. Y una de las cosas ricas de esta etapa es que uno está más segura, se conoce mejor, en el caso de que los que tenemos la suerte de tener una pareja. Pucha, ya te miráis y sabéis lo que quiere el otro. Es súper agradable. A ver, pero mira, que uno esté sola no significa que sea fanática. No, no, no. Entiendo, entiendo. Yo no soy fanática de la soltería. No, claro, pero ahí... La canción. Pero ahí va variando. Sí, te puede tocar algo bueno, algo más o menos, dependiendo de la persona. Yo ya no soy de mucho picar, sino que tengo como a mis amigos... ¿A mis sucursales? Amigo, no, amigo con... Con cobre. ¡Ey! Obvio, con cobre. ¿Qué es lo que hace falta a ti? Yo no debería ser un amigo. Solo para eso. Sí, una lata. ¡Ah! ¡Ah! Pero entretenido, Frank, que de repente... No, porque casi... Oye, ¿qué estáis haciendo? A mí me puede dar un infarto. No, yo me fumo una cajetilla. No voy a morir por un amigo. Por último, muero por el gallo que amo. No vale la pena decir tú, pero igual. No, es que me caiga, es que me pasa, es que yo tengo mentalidad muy antigua, entonces el amigo con ventaja, y sé que es de rata y yo y todo, me siento que sé, que como que si yo lo hago con un amigo, se está aprovechando. ¿Cachai? Pero aprovechaste tú, ¿po? No, porque yo no... Sí, ¿po? Pero es que... ¿Qué tiene que tú quieras aprovechar y disfrutar? No, porque no me quiero aprovechar. No, es que porque la Frank, yo creo que tú preferís estar con un amigo comiendo cabrita y viendo una serie. Mil veces. Es que en esa. Porque para mí para hacer eso, de verdad, me tiene que desear la persona, y he llegado a un punto en mi vida, y que por muy que me encuentre en una sinvergüenza, no, yo estoy como que me enrolla el gallo que me gusta, ¿cachai? Como de que me vea esas zonas, todo, y yo tuve muchos problemas. Muchas trancas. Y Arti, yo me acuerdo cuando yo era estupenda, joven, igual me ha complejado, y ojalá que el tipo apagara la luz para que no le viera, toda una vergüenza, una cosa. ¿Y somos así las mujeres y han cachado que los hombres se creen en la raja? Sí. Así como... Oye, no les importa. Es que no les importa. Oye, ni el porte a veces. Se pasean y ni por el porte. Ni por el porte se esconden. Todos se encuentran estupendos, ricos, son seguros de sí mismos, nosotros somos tan ilícitas. Yo a veces ni se escritan, si tú estás más gorda, estás más flanca, y yo te encuentro igual, ¿ves? Ya, me está ahí. Claro, y yo no jura que... Yo no jura, hoy estoy mejor, yo no sé qué, no. Yo tengo igual, ¿ves? No, yo tengo que terapiar. Y se ve en la guillera, Claudia, ¿verdad que eres muy celosa con el pollo y le correteas algunas pérfidas de sus programas nocturnos? ¡Ah! No, ¿cómo se llama la amiga? Isabel. Amiga cero, celo, cero, cero, cero. Pero así ya te pasaste, va a ser cero, celosa. Nadie me cree, porque el pollo siempre se... siempre, ahora no, ahora está en otra etapa, pero siempre hizo programas con gallas estupendas. Claro. Imagínate lo mal que no podría pasar. No, no, la esposa es celosa. No, la esposa es celosa. Cero. No podría. Cero. Y el pollo tiene amigas y va a visitar a su amiga y está solo con su amiga y yo buena onda, ¿no? Yo feliz. Pero te da rabia si se junta, ponte tú con la Bibi, ¿croyce? Al contrario. ¿Te daría celo? Cero. Que se acordara del pasado. Cero. Se junta con la Bibi. Una buena amiga. Se junta con la Gili Nargeli. ¿Qué te pasa? Él se puede juntar con quien quiera. Yo nunca le voy a poner ningún tipo de restricción y lo sabe perfectamente y encuentro que los celos hacen tan mal. Total. Y entiendo que hay gente que no los puede controlar, pero encuentro que es como el fin de la relación. Mata pasión. Nada peor que ser celoso, chiquillos. No sean celosos. Confíen en lo que tienen, sean seguros de sí mismos y si la otra persona se va con otro, piérdelo otro, por tonto. Obvio. Pero si te desquiéranse mucho. Aparte, si te quieren joder, te van a joder, aunque estés vigilando o no vigilando. Sí, no, yo no pierdo el tiempo en esas cosas, amiga. Son las 20 con 43, volvemos al tiro. Esto es cortito, no se vayan, no se vayan. Similac 3, primera fórmula en Chile con HMO presenta Mamás. Y saludamos de inmediato a Paola González, nutricionista, que todos los días lunes nos da buenos consejos. Ahí está la Paola. ¿Cómo te va, linda? Bien, preciosa. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Así los veo. ¿Estás en Viña del Mar? Estoy en Viña del Mar. ¿Cómo está? Está lleno por acá. ¿Está lleno, lleno, lleno? De lunes a viernes mucha gente. Así que igual me quedo en la casita por si acaso porque yo todavía tengo mucho respeto al coronavirus. Está lindo, ¿no? El día. Muy bonito, muy bonito. Sí, está bien bonito. Bueno, no vamos a hablar de Viña del Mar con la Paola porque sabemos que ustedes están esperando ansiosas, sobre todo las que van a ser mamás o las que recién fueron mamás. Y queremos derribar algunos mitos. Ha funcionado muy bien. Esto es verdadero y falso. Nosotros lo hemos aplicado hoy día en el programa también. Respecto al embarazo, ¿es normal tener acidez en el embarazo? Pucha, lamentablemente, chiquillas, sí es normal tener acidez durante el embarazo. Alrededor de un 60% de las mujeres embarazadas sufre de esto, sobre todo en la última etapa del embarazo. Y esto se debe principalmente a que hay muchos cambios anatómicos, nuestra guatita cede mucho, hay mayor presión en la parte superior del intestino, o sea, perdón, del estómago, y también el vaciamiento gástrico es un poco más lento. Por lo tanto, ¿cuáles son mis sugerencias? Una muy simple es que fraccionemos la alimentación, que no hagamos comidas muy grandes. Es mejor quizás comer seis veces al día, en pequeños volúmenes, y masticar muy bien, porque desde que masticamos comienza el tema de la dilución y la digestión. También les recomiendo no consumir frituras, no consumir cosas muy azucaradas, y que la última comida idealmente sea dos horas antes de acostarla. Y eso para todo el mundo que sufre así es, por supuesto. A propósito de comer y tomar, ¿se puede tomar una copita de alcohol durante el embarazo y que no le pase nada a la moguita? Lamentablemente, chiquillas, yo digo que no. Y es porque no hay ningún nivel seguro de ingesta hasta el día de hoy. Por eso la recomendación siempre va a ser ojalá ninguna gotita de alcohol. Y se ha visto, en realidad, que la ingesta de alcohol se relaciona mucho con niños que tienen mayores problemas de aprendizaje después, tienen mayores problemas de crecimiento. Así que mejor evitemos estos nueve meses. Y además que hoy día hay un mundo de cosas sin alcohol. Yo me he encontrado con cerveza sin alcohol, vino, champaña sin alcohol. Así que hoy día opciones hay para darse un gustito. Ok, el alcohol no, la acidez sí da acidez. ¿Qué pasa con el café? ¿Se puede tomar café durante el embarazo? Muy buen punto, Claudia, porque la verdad es que no está contraindicado el café, pero no se debe consumir en exceso. ¿Por qué? Porque el café se conoce que es estimulante, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión sanguínea, por lo tanto un exceso podría provocar que exista un aborto o que exista un parto prematuro. Entonces, la Organización Mulvian de la Salud que recomienda máximo una taza de café al día. Y por eso te digo que bueno que me lo tocaste, porque igual me toca de repente mamás que eran muy buenas para el café, que se tomaban tres, cuatro tazas al día. Entonces, saber que se pueden tomar aunque sea una, igual las deja muy contentas. Como siempre, tan clara la Paola. Paola González, nutricionista, que nos derriba los mitos, cierto que hay respecto al embarazo, a la lactancia. Paola, un beso para ti. Siempre un agrado tenerte en Milf. Igualmente. Cariño, linda, gracias. Que estés muy bien. Chao, besos. Chao. Y nosotros ya estamos terminando nuestro programa. Quiero felicitar a la Fer, que hoy día estuvo al mando de Milf. Impecable, Fer. Impecable. Nos van a cortar. Gracias por participar en el verdadero y falso estuvo entrete, ¿o no? Lo podemos repetir otro día. Cuídense mucho, los amamos. Gracias, chiquillas. Gracias, chiquillas. Nos vemos mañana en vivo y en directo aquí en Milf. Chao, chiquillas. Chao a todos. Quédense viendo Talk Show, que viene el pollo ahora. Ay, mira yo. Y a calentar pizza. Reñay, like. Banana, nice, nice. Banana, banana dulce. Banana, banana sabrosa. Banana, banana rica.